Otros también veo que indican traumador subcutáneo para evitar náuseas y vómitos. Al final el efecto es por el medicamento en sí o por la rapidez de la infusión endovenosa. Obviamente acá no hay rapidez en la infusión, lo pones y eso se va a ir absorbiendo poco a poco. No hay muchos estudios que comparen endovenoso con subcutáneo. La mayoría de estudios son endovenosos. Este es uno que encontré, solo 30 varones, esto es endovenoso y esto es subcutáneo, el efecto es el mismo, acá se equivocaba, es cero. 13% de náuseas, contra amador 1.5 miligramos por kilo, eso también hay que ver la concentración. También diluido, pasado de 5 a 10 minutos. Este es otro estudio, cirugías selectivas de abdomen inferior, pero acá usan más dosis, 2 miligramos por kilo, que sería por dosis. En alguien de 50 kilos, 100 miligramos, ya no 50 como se usan. Y acá sí hay un poco más de náuseas y vómitos, pero miren, quien tiene placebo también tenía náuseas y vómitos. Entonces podríamos asumir, acá son hipótesis, que el efecto del tramadol es la resta, y sale de nuevo 30 y 14% de aumento en la frecuencia de náuseas y vómitos. No es 100%. Probablemente acá sea por los anestésicos, que también tengan náuseas y vómitos o cirugía. Entonces no es que tienen que usar tramadol dimedirinato en todo. Cuando realmente necesiten usar dimedirinato, ya no va a haber. Y me pasó el año pasado o el antiguo pasado en una paciente que se moría de dolor, no me acuerdo si tenía cáncer, y le habían indicado tramadol dimedirinato. Y le digo a la enfermera, póngale el tramadol, está que se muere de dolor, póngale. No, doctor, no lo voy a poner. ¿Por qué? Porque no tengo dimedirinato. Entonces, si ustedes ponen esa indicación, la enfermera no le va a poner si no tiene las dos cosas juntas. Aunque la paciente se muera y se esté muriendo de dolor. Entonces, no lo deben indicar así. Si quiera, dimedirinato, o meloclopamía, onda central, el que quieran, PRN condicional a náuseas y vómitos. Pero si se pasa en 15 minutos, se vigila adecuadamente, y no corre náuseas y vómitos, no necesita.